Familia, tenemos un adelanto del modo PVP de Plant vs Undead que se acerca muy poco a poco Y les quiero decir que ya tenemos noticias sobre cuando van a clonar nuestras plantas NFT Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo DLC Por cuarta vez el día de hoy, me disculpan muchachos tanto spam que les estoy haciendo Pero la verdad han sido tres videos que no me esperaba y no quería traerles más adelante Porque la idea es sacarlo en información bastante pronto Así que vámonos directamente con la noticia, es muy 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 rapidito Ustedes pueden encontrarlo tanto en su canal de Discord como en su canal de Telegram Pero les voy a mostrar exactamente la noticia en su Substack Nos encontramos muchachos en la noticia oficial de Plant vs Undead Un avance o un pequeño adelanto sobre el modo PVP que dentro de muy pocos días va a estar dentro del propio juego Recordemos que va a ser primero una fase como una beta cerrada para ciertas personas Y más adelante va a ser el lanzamiento oficial para todos los jugadores Una noticia de hace 52 minutos, me disculpan, yo creo que ya no está caliente sino que está medio tibiecita Pero se pueden quemar si la tocan por los borditos, así que mucho cuidado Por aquí entonces tenemos algunas cuantas novedades, es muy importante Recordemos que en el anuncio que nos estaban comentando sobre el paso del modo PVP Y el modo Farm, recordemos que se van a jugar en dos diferentes cosas Primero, el modo PVP se va a jugar en la Factory Chain Que es la cadena de bloques o la billetera que ellos están creando Y aquí el modo Farm y el modo PBE si se va a seguir jugando en la Binance Smart Chain Por lo tanto ellos hace una semana o hace dos semanas aproximadamente Pues vinieron y nos dijeron que se iban a hacer un total, bueno se iban a duplicar o se iban a clonar las plantas en FPT Que estaban aquí en el modo Farm para poder pasarlas al modo PVP Esto ardió en llamas porque mucha gente decía que no era la mejor opción para poder comenzar con este juego Ya que mucha gente se iba a encargar de vender estas plantas de aquí Y literalmente les iban a estar duplicando el dinero facilito Porque claro, la gente que tenía muchas plantas que no quería jugar el modo PVP Pues aprovechaba, vendía todas las plantas del modo PVP Y se hacía la plata Y esto desangraba el nuevo juego, digamoslo así, el nuevo modo de juego mejor dicho fácilmente Ahora aquí nos acaban de anunciar de que no se van a poder vender Pero vamos a aventarnos poco a poco Vamos a comenzar entonces a clonar sus plantas en FPT No las tierras y las semillas tampoco Es decir, solamente plantas en FPT son las que se van a comenzar a clonar Listo, tanto estén en tierra gratuita como estén en tierra de pago No hay ningún inconveniente Pero no van a duplicar nuestra, bueno no van a clonar nuestras tierras Y tampoco las semillas Solamente plantas en FPT que ya estén planteadas Plantadas como así, Camilo por ejemplo esta de acá Y si ustedes son observadores ya tengo los 100 saplings para adquirir otra en FPT Que ya ahorita más tarde me encargaré de eso Así que plantas en FPT, no saplings, no sunflowers mama, no, solamente plantas en FPT Muy bien, el día 20 de octubre se va a realizar este procedimiento Sepan y entiendan que el servidor en ese momento va a estar caído Por obvias razones, para no sobrecargarlo Y para que no más gente vaya sacando más semillitas Y se sobrecargue el asunto, no Van a cerrar el servidor en esas horas Así que no se preocupen si no tienen acceso al servidor por estos días Porque va a ser de lo más normal y de lo más común que se vaya a caer Porque va a estar cerrado el 100% Ahora, todas las plantas deben de estar en su inventario Y no se podrán vender en el Marketplace del modo PVP Por lo tanto, tienen que ser plantas que estén en nuestro inventario O estén plantadas No se valen las plantas que estén en el Marketplace No se valen las plantas que sean semillas y que no han germinado Así que tienen que tenerlo en cuenta Germinar sus plantas y no tenerlas en el Marketplace Para la parte de la clonación Las plantas clonadas en modo PVP no se pueden vender Como les estábamos comentando Sin embargo, los que están en modo granja Aún se pueden vender y comprar después del proceso de clonación Es decir, las del modo farm solamente se van a quedar quietas por un momento Y mientras cierran el servidor para hacer el proceso de clonación Y una vez hacen el proceso de clonación, muchachos Ya ustedes van a poder seguir jugando con ellas Para lo que ustedes deseen No hay restricción alguna Una semana después del proceso de clonación Se abrirá a los jugadores la beta del modo PVP Es decir, ya después de que utilicen eso Estamos hablando del 27 de octubre aproximadamente Ya para finales de este mes Es que van a estar habilitando el modo PVP Para todos los jugadores Como estábamos diciendo Finales de octubre, principios de noviembre Como lo dijimos en diferentes videos en la parte de atrás Esta beta será limitada inicialmente a una pequeña muestra de jugadores Ya se había dicho también, se había mencionado muchas veces Se abrirán más espacios a medida que pase el tiempo Al igual que cuando se lanzó por primera vez el modo granja Poco a poco van a ir habilitando más personas Todo eso es para que vayan testeando errores Se encuentren problemas Y a su vez se vea la estabilidad de los servidores Claramente Durante la versión beta Los usuarios obtendrán algunos NFTs por cada victoria Dentro de las propias batallas Así que si ustedes sacan alguna victoria Van a comenzar a obtener algunos cuantos NFTs No sabemos exactamente que NFTs Pero los vamos a estar obteniendo Así que ojo con esta información Cada partida, o sea, cada vez que juguemos Nos va a consumir la durabilidad de las plantas Recuerden que en el nuevo white paper Que ya está actualizado Si muchachos, los white paper se pueden modificar Pueden cambiar ciertas cosas a medida de que el proyecto va avanzando Pues en este caso muchachos Van a cambiar la parte Y las plantas van a tener cierta durabilidad Entonces no sabemos muy bien Cómo va a funcionar la temática de la durabilidad Eso si en el momento en que la durabilidad esté en cero No se va a poder volver a utilizar en el modo PVP Pero no sabemos si se va a hacer para siempre No sabemos si va a haber alguna forma de rescatar esa planta No sabemos todavía Así que tenemos que esperar información No se me desesperen muchachos No se me desesperen Porque punto por punto Todavía hay información Que no ha salido a la luz Listo Recuerden que esta es una versión beta Y se esperan errores Por supuesto Si encuentran algún error Algún problema Gloombug Por favor repórtenlo Para que los desarrolladores puedan solucionar Y por aquí podemos ver un poquitico más El filtro de las plantas Que vamos a tener en el modo PVP Y eso realmente es toda la noticia Recuerden el 20 de octubre Va a hacer la clonación De nuestras plantas NFT Terminamos de grabar este video Editamos Subimos Y vamos directo Al directo que íbamos a hacer Valga la redundancia Por mi canal de Twitch Para terminar de gastar Los 15 puntos de energía Que tenemos En Axie Infinity Hasta luego muchachos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.